York se convierte en el primer estado en aprobar leyes de armas tras tiroteos masivos, incluidas la masacre de Buffalo y Texas que dejaron un total de 31 muertos. El paquete aprobado en la legislatura incluye que para comprar un rifle semiautomático se requiere tener 21 años, así como el requisito de licencia para comprar rifle de asalto. Además, queda prohibido que un civil pueda comprar chalecos antibalas y la ley de bandera roja ahora permitirá que más personas puedan solicitar órdenes de protección contra riesgos extremos. También se le impondrán cargos a personas que cometan delitos con armas fantasmas que son aquellas que no tienen serial. Mientras que las voces de protesta contra las armas de fuego se escucharon en varios puntos de la ciudad de Nueva York hasta llegar a la alcaldía. Yo no quiero recibir una llamada y que me digan, paso esto en la escuela, ¿me entiende? So, que tomen acción. Aquí, Eric Adams, el alcalde, anunció un equipo especial para luchar contra la violencia con armas de fuego que incluye un SAR, Andre Mitchell, quien trabajará de forma voluntaria y servirá de puente entre la comunidad y la policía. El alcalde recalcó que todas sus agencias estarán involucrados no solo en detener el descontrol de armas de fuego, sino también en crear programas para los jóvenes e iniciativas de entretenimiento los sábados. Nueva York tiene la ley más difícil para tener un arma de fuego, ¿verdad? So, muchas de las armas de fuego están viniendo de otro estado. So, nosotros tenemos que trabajar con otro estado para asegurarnos que el arma no llegue a nuestra ciudad. En Nueva Jersey, los estudiantes y maestros también se hicieron escuchar junto al senador Cory Booker y a Bo Menéndez para que se tomen medidas contra tanta violencia. Bueno, hoy es el Día Nacional contra la Violencia con Armas de Fuego y el congresista Adriano Espaillade está llevando a cabo varios eventos para crear conciencia en la comunidad. De hecho, él se encuentra aquí dentro de esta escuela hablando con estudiantes y también con los maestros. En cuanto al paquete de leyes, una vez la gobernadora, Kathy Hocko, lo firme entraría en vigor en 90 días. Regreso con ustedes, compañeros, al estudio. Gracias. Gracias.